En ese mismo aceite, sofreír lentamente los dientes de ajo fileteados junto con el jamón picado. Añadir entonces el pan que tenemos reservado y una cucharada generosa de pimentón dulce. Verter el caldo de ave y dejar hervir a fuego suave 10 minutos. Continuamos nuestra visita por los huertos sociales y de ocio de Villanueva de Algaidas, en la provincia de Málaga, donde...